¿Qué es la ley de educación de Extremadura? Y para el país, porque esta semana también se aprueba una ley cuyo contenido significa el proceso de reforma, el proceso modernizador más importante que ha vivido España. Estoy hablando de la ley de economía sostenible, que contiene un conjunto de medidas para la transformación del país y que tiene como objetivo, lógicamente, la recuperación de nuestro crecimiento económico y, en definitiva, la recuperación del empleo, eliminando esos desajustes o esas disfunciones estructurales que tenía nuestra economía y que está haciendo que, de alguna manera, tengamos todavía dificultades en salir de la crisis que está afectando de forma global a todo el mundo. Ya saben que los objetivos que se marcó el Gobierno de España eran que teníamos que entrar en un proceso de reformas estructurales, que había que aplicar la austeridad a todas las Administraciones públicas, pero siempre preservando la cohesión social. En esa línea, como digo, en ese proceso de reformas que seguimos acometiendo, porque recuerdo que la ley de economía social, que previsiblemente se aprobará el próximo miércoles en el Senado, contiene medidas que ya están aplicándose como consecuencia del pacto desurbano y que tienen que ver con la rehabilitación de viviendas, que tienen que ver con fondos de economía sostenible, con los fondos que se han destinado a los ayuntamientos, el plan E, etcétera, etcétera, incluso, bueno, pues, reducciones del IRPF para aquellos que utilicen transportes públicos. Esto se viene ya haciendo, pero ahora viene un conjunto de normativas que, insisto, va a ser el proceso de reformas, el proceso modernizador, el proceso de cambios estructurales más importante que ha tenido este país. En esta ley de economía sostenible se contienen medidas que van a animar a las empresas, se van a internacionalizar, tienen que ver con el fomento de los emprendedores, con la investigación, con la innovación, con la educación, con la formación profesional y también con las energías renovables. No voy a rehuir el debate y quiero hablar de cómo nos afecta lo que se va a debatir el próximo miércoles. Saben ustedes que hemos tenido un debate acerca de la aprobación de un real decreto del pasado mes de diciembre que afecta a la energía fotovoltaica en toda España, especialmente a Extremadura, por el contenido de ese real decreto. Y lo que viene a plantear es la limitación en las horas de producción de energía, asimilando a la energía fotovoltaica a las condiciones que ya tenían la energía eólica o la energía térmica. El planteamiento que hace el Gobierno es que hay que reducir el déficit de tarifa eléctrica y se plantean unas condiciones que lo que vienen, insisto, es a equiparar, a igualar las condiciones de esas empresas de energía fotovoltaica con las condiciones que ya tenía la producción eléctrica procedente de la energía eólica y de la energía térmica. Extremadura está de acuerdo con el grueso del planteamiento del real decreto, porque, efectivamente, tiene que haber una limitación, no solamente para que haya igualdad de condiciones, sino para evitar un uso especulativo de este tipo de explotaciones. Por cierto, en Extremadura no se ha dado ningún caso de este tipo de práctica especulativa, pero esa limitación de horas se ha entendido desde la Junta de Extremadura, desde el sector, que viene a ser lesiva, puesto que nuestra climatología es diferente al de resto de zonas del país. Yo tengo que decirles que la posición de los parlamentarios, de los senadores, de los diputados, en este caso de los senadores, el próximo miércoles, será una posición de responsabilidad, como lo es siempre la posición del Partido Socialista Obrero Español, en donde cada uno de sus cargos, cada uno de los hombres y mujeres que tenemos una responsabilidad, juega un papel fundamental. Nosotros vamos a aprobar la Ley de Economía Sostenible, insisto, como he dicho al principio, porque supone un proceso de reforma profundo, modernizador, que estamos convencidos que va a animar a la reanimación de la economía española, un proceso revolucionario que pone el ojo en la educación, en la formación, en la innovación, en la sostenibilidad que está pensando en el futuro. Y la Junta de Extremadura hará su papel, porque es cierto que, y así lo entendemos todos, que ese decreto, de esa forma quizás tan genérica de haber hecho la limitación, perjudica a zonas como la extremeña, en donde todo el mundo sabe que la radiación solar es mucho mayor que en el resto de comunidades autónomas y, por tanto, perjudica. El resto de las medidas que se toman en relación con la fotovoltaica, tengo que decirles que se han aprobado una serie de enmiendas en el dictamen en la comisión el otro día, que vienen a mejorar las condiciones que había hasta el momento. El hecho de que los promotores puedan acceder a las líneas ICO liquidez, que no estaba previsto. El hecho de la ampliación de la vida para el cobro de primas de 28 a 30 años. El hecho de que, a partir de este decreto, también no habrá un carácter retroactivo. En fin, se ha mejorado mucho en el Senado el contenido, todo lo que tiene que ver con la energía fotovoltaica. E insisto en que ahora hay que aprobar la Ley de Economía Sostenible y cada uno de los protagonistas, cada uno de los agentes va a hacer su papel, insisto en que con responsabilidad, porque nos estamos jugando mucho. Yo creo que el sector tiene que tener la tranquilidad de que el Gobierno de la Junta de Extremadura y el Partido Socialista de Extremadura van a apoyar, porque, desde luego, nosotros hemos sido una comunidad autónoma que apostó firmemente por este tipo de energías. Prueba de ello es que ya la demanda de Extremadura está cubierta con energías renovables y vamos a seguir en esa apuesta en la que nos empeñamos y, además, que acordamos con agentes económicos y sociales y partidos políticos en el marco del acuerdo social y político de Extremadura. La siguiente cuestión tiene que ver con el objetivo que se planteó el Gobierno de España acerca de la cohesión social y, por ello, quiero hablarles de ese acuerdo importantísimo, ese acuerdo social al que ha llegado el Gobierno de España la pasada semana con los agentes económicos, con la patronal y con los sindicatos, que es un acuerdo histórico máximo en un momento de dificultades como el que estamos pasando y que va a afectar no solamente a las pensiones, sino también a las políticas activas de empleo y a otra serie de medidas importantísimas para el futuro de nuestro país. Miren, esta mañana decía Felipe González en una emisora nacional que hay dos tipos de grupos, dos tipos de posiciones sociales o políticas. Aquellos que creen que cuando hay momentos de dificultad hay que apostar por la solidaridad y aquellos otros que entienden legítimamente que hay otras vías de salida, en el caso de las pensiones, cuáles puede ser la apuesta por fondos de pensiones privadas. Nosotros hemos creído siempre en la solidaridad intergeneracional y que hay que hacer lo que haya que hacer, por muy duro que sea, siempre y cuando eso suponga una recuperación de la situación económica, una recuperación económica que sirva para el objetivo que siempre se plantean los partidos de izquierda, los partidos como el Partido Socialista Obrero Español, que no es otro que el de transformar la sociedad para redistribuir la riqueza. Y esa es la línea y ese es el trabajo que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español en el Gobierno de España y en el Gobierno de la Junta de Extremadura. Este acuerdo posiblemente da aún más valor al acuerdo social y político que se había alcanzado de forma ejemplar y por primera vez, porque fuimos los primeros, en Extremadura. Fue un acuerdo en principio también social, al que se sumó el Partido Popular, del que nos hemos felicitado muchas veces y en el que seguimos trabajando, y que ahora esperamos que este acuerdo social, alcanzado por el Gobierno de España, los sindicatos y la patronal, se ha refrendado también por el resto de las fuerzas políticas. En esa línea animamos a los populares de Extremadura a que, a su vez, animen al Partido Popular Español para que se sume, para que apoye este proceso de reforma importantísima, que, como he dicho ya en alguna ocasión y en el caso de las pensiones, lo que va a venir a hacer es asegurar un sistema de pensiones para nuestros hijos el día de mañana. No es cierto que las pensiones se reduzcan. Las pensiones, todos los estudios dicen que de haber seguido con el sistema actual, de no haber seguido las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, se hubieran visto mermadas en los próximos años de la forma en que se ha planteado, es cierto que habrá que trabajar más, pero tendrán un incremento que se calcula que puede llegar a ser en los próximos 20 años de hasta el 40 % en las cantidades. Y, por último, les hablaré de austeridad, porque una vez más se demuestra que el Partido Popular exige aquello que jamás cumple cuando gobierna o dónde gobierna. Y en el día de ayer conocimos algo que, sobre todo para los emeritenses, no era desconocido, todos lo conocíamos, y saltó a la prensa regional al cabo ya de cuatro años, pero insisto en que en Mérida conocíamos bien lo que había estado pasando con medios de comunicación, con una televisión, con un periódico, por parte del anterior alcalde de la ciudad y con sus concejales y familiares. Más de un millón de euros en cinco años y poco que salieron del Ayuntamiento de Mérida para financiar una televisión local que servía a los intereses simplemente del Partido Popular y un periódico local que, por cierto, desapareció rápidamente al ganar los socialistas las elecciones. Esto lo dijimos muchas veces. Esto hoy se conoce y se demuestra que el Partido Popular exige aquello que jamás hace. Este es un caso como caso vemos en comunidades como en Valencia, como en Madrid, con utilización de medios de comunicación, en este caso, además, de la propiedad de miembros del Partido Popular. Esta es la ética de la derecha española y yo creo que el Partido Popular de Extremadura tiene, se lo pedimos en su día y se lo pedimos hoy, tiene que pronunciarse al respecto porque un candidato a la alcaldía que demostró en la práctica que hacía lo que hizo y hoy todos conocemos, pues la verdad es que parece que sea poco creíble para volver a llegar a dirigir los destinos de la capital de Extremadura. Es un escándalo, es un escándalo y creo que está bien que por fin lo conozcan todos los extremeños, lo conozcan los emeritenses con más datos reales. Insisto en que creo que el Partido Popular de Extremadura tiene que pronunciarse porque no puede seguir pidiéndole a los demás lo que jamás hace. Nosotros no queremos darle lecciones a nadie, ni creo que se trate de dar lecciones, pero desde luego yo creo que el ejemplo es fundamental, sobre todo en horas en las que hay mucha gente pasándolo precisamente no muy bien. Estas son las cuestiones que tenía hasta hoy y a vuestra disposición. ¿Ha salido que el alcalde de los centros de Maimona quiera tenerlo como posibilidad de preguntar? Bien, pues es una situación difícil, pero yo creo que la Junta de Extremadura ya ha planteado la dificultad que tendría esa cuestión. Yo entiendo que el alcalde de los centros de Maimona, como otros alcaldes, han pasado una situación y están pasando una situación difícil. Todos sabemos que se han caído de forma brutal los ingresos de los ayuntamientos y, por tanto, hay que hacer ajustes. En fin, yo le pediría a mi buen amigo y compañero Santiago Lavado que intentase recortar por otros sitios y no por la parte que yo creo que es la gran, siempre la mejor riqueza que tiene cualquier empresa y cualquier administración que es el capital humano. ¿Puedo confirmar? Porque no sé si lo he entendido bien. ¿Realmente, ¿qué lejos que se incluye la situación de la misma para la tercera en la fotovoltaica se incluiría dentro de la ley de economía? Va dentro. Vamos a ver. El decreto está convalidado por el Congreso de los Diputados. Lo que ha hecho el Senado ha sido mejorar con una serie de enmiendas que se han transaccionado. Como decía, el hecho de poder acceder a las líneas de ICO, liquidez, el hecho de ampliar la vida de 28 a 30 años. Ha habido mejoras. El decreto ya está convalidado. Lo que quiero decir era un mensaje a ese discurso que está haciendo el Partido Popular diciendo que decimos una cosa y votamos otra. No, porque el planteamiento en lo que no estamos de acuerdo en que sea por igual la bajada, la reducción de las horas, puesto que nuestra climatología es diferente. Y, por cierto, decirle que no hay ninguna enmienda del Partido Popular que plantee que por situación climatológica se cambie, se modifique los planteamientos del Gobierno referente a la energía fotovoltaica. Por tanto, una muestra más de la incongruencia o de la contradicción continua del Partido Popular. ¿Pero en esta enmienda tampoco se modifica? No, no hay modificación. Eso es lo que no se modifica y con lo que desde Extremadura no estaríamos de acuerdo por lo que digo que la Junta de Extremadura ahora jugará el papel que le toca y, lógicamente, si los servicios jurídicos lo ven conveniente, plantearán un recurso ante el Constitucional. ¿Será el rey diputado de la compañía? No, es que eso no se vota. Es que no hay nada. Por tanto, ahí no hay nada que votar. Quiere decir, si se plantease esa situación, podríamos decir sí o no, pero no es una cuestión que esté en el debate. Sí, pero me refiero a que cada semana sí se van a votar. Pero no votamos las zonas climáticas. Eso no está en el debate. O sea, no hay nada, no hay ningún documento, ninguna enmienda. No nos podemos pronunciar sobre algo que no está dentro de la ley, dentro del decreto, en el debate y no hay ninguna enmienda. No sé si me comprende. ¿Se va a perjudicar a Extremadura, que el Gobierno de Extremadura se va a intentar ayer en este modo de eso los diputados si van a votar a favor de la ley de economía? Claro, vuelvo a decir, es que no es votable si hay un cambio por zonas climáticas. Si estuviera encima de la mesa, podríamos decir sí o no, pero no está encima de la mesa. Salvo que alguien hubiera presentado una enmienda y tuviésemos que pronunciarnos acerca de la enmienda sí o no, pero no está la enmienda. No existe esa posibilidad de pronunciamiento. ¿Y los senadores se presentan por grupos parlamentarios? ¿Y los senadores por grupos parlamentarios? Bien, planteo. Esta es una cuestión que hemos valorado con el grupo parlamentario, pero lógicamente nosotros somos siete. O sea, no son preguntas firmadas individualmente por los diputados o los senadores. ¿Qué es lo que podría recurrir la Junta del decreto o la ley que va a ser el incriminamiento? Bien, el planteamiento sería el que hubiera una discriminación en función de la zona climatológica, porque lógicamente la producción horaria, la radiación solar en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha creo que también no es la misma que la que pueda haber en Asturias o la que pueda haber en no sé dónde hay, en Cataluña, en el País Vasco. Entonces, que no se hiciera de esa forma genérica, sino que se hubiera matizado un poco más para que hubiera habido una diferenciación por zonas climáticas. ¿En qué sentido podría ir? Bien, precisamente para exigir que hubiera una diferenciación por zonas climáticas. ¿Contra el ley o contra el decreto? Sería, en este caso, contra el decreto. Porque en lo demás la Junta de Extremadura, sí les digo, y yo creo que lo ha manifestado el consejero de Industria, que sí se estaba de acuerdo en que hubiera una igualdad de condiciones en la producción de energía, tal como existe, porque sí existe esa limitación ya con energía eólica, con energía térmica, y en lo único en lo que no estábamos de acuerdo es que se hiciera todo por igual, ya que, efectivamente, las horas de radiación solar no son las mismas. ¿Eso ya se está estudiando, o...? Sí, sí, eso es algo que la Junta, creo que, bueno, sabéis, ¿no?, que el Consejo de Gobierno ya, no esta semana pasada, sino la anterior, ya planteó la posibilidad, ya encargó a los servicios jurídicos la posibilidad de estudiar si cabe, si cabría o no cabría un recurso. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. ¡Gracias!